La Frem, en francés, Fregata Europea Multimissione, en italiano, Fregata Europea Multimissione, que significa Fragata Europea Multipropósito, es una familia franco-italiana de Fragatas multipropósito diseñadas por Naval Group y Cinquantieri. En Francia esta clase de Fragatas de superficie se conoce como clase Aquitania, 17 unidades previstas, de las cuales 9 fueron posteriormente canceladas, mientras que en Italia se conoce como clase Bergamini, 10 unidades previstas. El barco líder de la clase, el Aquitaine, fue encargado en noviembre de 2012 por la Armada Francesa. Italia ha encargado 6 variantes de propósito general y 4 antismarinas. Francia, por su parte, ha encargado 6 variantes antisubmarinas y 2 de defensa aérea. El Frem también se ha exportado a varios países. En particular, la Armada de los Estados Unidos seleccionó una variante Frem para su nueva clase Constellation de 20 Fragatas, que construirá Fincantieri, comenzando con un contrato de 795 millones de dólares para el barco líder. Se propusieron 3 variantes originales de Frem, una variante antisubmarina, una variante de propósito general, y una variante de ataque terrestre, para reemplazar las clases existentes de Fragatas dentro de las Armadas Francesa e Italiana. Y se iban a construir un total de 27 Frem, 17 para Francia y 10 para Italia, con objetivos adicionales de buscar exportaciones. Sin embargo los recortes presupuestarios y los cambios en los requisitos, hicieron que este número caiera significativamente en Francia, mientras que el pedido en Italia se mantuvo sin cambios. Posteriormente, la variante de ataque terrestre fue cancelada. DCNS propuso una tercera variante de guerra antiaérea de Frem en respuesta a los requisitos franceses de una nueva Fragata de Defensa Aérea, la nueva variante se conoció como Frida, Fregates de Defensa Aéreas, Fragata de Defensa Aérea. Este nuevo requisito francés se debió a que la tercera y cuarta Fragatas Clase Horizon fueron decanceladas después de que las dos primeras costaran 1.350 millones de euros cada una, pero esta decisión dejó a la Armada francesa todavía necesitada de reemplazos para sus envejecidas Fragatas de Defensa Aérea Clase Casaro. A partir del 2009 el diseño de Frida presenta una versión más potente del radar pasivo de escaneo electrónico Heracles, y 32 celdas del sistema de lanzamiento vertical Silvera 50 en lugar de las 16 celdas de la 43 y las 16 celdas de la 70. El Silvera 50 le permitiría disparar el misil Aster 30 de 120 kilómetros. Si bien en un momento se determinó que el sonar remolcado no se instalaría, esto se mantuvo posteriormente en el diseño Frida. En aeronaval 2012 de FNS, mostró un nuevo concepto llamado Fremmer para el requisito Frida, nuevamente basado en Frem, pero mencionando específicamente la misión de defensa contra misiles balísticos, así como la guerra antiaérea. Fremmer tiene una superestructura modificada que reemplaza al Heracles con el nuevo radar tal Seafire 500, cuyas cuatro placas fijas se asemejan a las del Anbarra SPI-1 de la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, a diferencia del Heracles y el SPI-1, ambos utilizan tecnología de matriz pasiva escaneada electrónicamente, el Seafire 500 tiene antenas activas escaneadas electrónicamente. Las hipótesis de planificación iniciales para la armada italiana son de Fremmer, cuatro variantes de lucha antisubmarina y seis variantes propósito general, con un coste de 5.900 millones de euros. Fremmer reemplazará a las fragatas de clase maestrale, y lupo en servicio en la armada italiana. En el presupuesto italiano de 2013, el gobierno italiano estableció la financiación necesaria para dos variantes de propósito general más, Fremmer 7 y 8, y el contrato se adjudicó en septiembre de 2013. El 15 de abril de 2015, el Parlamento italiano confirmó el acuerdo entre Ocar y Horizonte Sistemi Naval Spa, Fincantieri y Finmecánica, desde 2017 Leonardo, comenzará a construir las unidades 9 y 10, por 764 millones de euros. Al 16 de abril de 2015, el gobierno italiano aprobó la financiación para los 10 Fremmer que se entregarán a la armada italiana, cuatro variantes de lucha antisubmarina y seis variantes de propósito general. Fremmer 9 y 10 tendrán capacidades mejoradas no reveladas. Los 10 Fremmer italianos tienen capacidades a o ampliadas, con misiles SAM-SD, CMS, Aster-30 y Aster-15 para una defensa de área ampliada. SAM-SD, CMS, utiliza Leonardo MFRA, un radar activo 3D, AESA, una versión evolucionada del radar Leonardo Emparpesa, anteriormente embarcado en los destructores de clase Horizon y el Cabour. Desde el séptimo Fremmer, habrá actualizaciones, como una nueva antena IFF conforme y una respuesta mucho más sigilosa. Desde el noveno Fremmer, Sclaur H fue reemplazado por Leonardo Odds 20. En el 2017, el reacondicionamiento italiano del Frem comenzó con la instalación en cada uno de dos cañones acústicos y TPMS 424. En el 2020, Italia vendió sus dos últimas fragatas clase Fremmer en la línea de producción actual, Spartacus Cherigat y Emilio Bianchi, a Egipto. El Spartacus Cherigat se encontraba en la última etapa de sus pruebas en el mar, mientras que Emilio Bianchi le seguiría al cabo de un año. El acuerdo también incluía otros equipos militares, y tenía un valor de 1.200 millones de dólares. Italia luego ordenó dos fragatas Fremmer adicionales para reemplazar las transferidas a Egipto con la entrega anticipada de los reemplazos para 2025, con una nueva configuración mejorada a propósito general, lucha antisumarina, denominada GP. En el 2023 Italia planeó otros dos Frem, llevando la flota de clase a 12 buques, denominados Fremmevo, con amplias mejoras, doble radar PADBR, banda X y C integrada, capacidad ATVM, con misiles Aster 30 B1NT, BDS Kapatas 4, etc. Para Francia el plan original era que 17 Frem reemplazaran los nueve avisos clase de Stenner de Orbes, y las nueve fragatas antisubmarinas de las clases Tourville y Yorchegues. En noviembre de 2005, Francia anunció un contrato de 3.500 millones de euros para el desarrollo y los primeros ocho cascos, con opciones para nueve más que costaban 2.950 millones de euros divididos en dos tramos, por un total de 17. Tras la cancelación de la tercera y cuarta fragatas de clase Horizon en 2005 por motivos presupuestarios, se solicitó un derivado de defensa aérea del Frem llamado Frida, y DFNS, presentó varias propuestas. Las expectativas eran que los dos últimos barcos de los 17 Frem planificados se construirían según las especificaciones Frida, sin embargo, en 2008 el plan se revisó y se redujo a solo 11 Frem, 9 variantes de lucha antisumarina, y 2 variantes Frida, a un costo de 8.750 millones de euros, año fiscal 2013, unos 12.000 millones de dólares. Las 11 fragatas costarían 670 millones de euros, 660 millones de dólares cada una en el año fiscal 2014, o 860 millones de euros, 980 millones de dólares, incluidos los costos de desarrollo. El libro blanco sobre defensa y seguridad nacional de 2013, comprometió a Francia con 15 fragatas de primera línea, lo que inicialmente se interpretó como 2 Horizons, 5 Lafayette y una reducción de la flota Frem a 8 fragatas. El plan de defensa 2014-2019 reformuló un objetivo de 11 fragatas, de las cuales se entregarían 6 variantes lucha antisubmarina a Frem, para reemplazar las fragatas clase York Leagues para 2019, seguidas de 2 variantes antiaéreas para reemplazar las envejecidas fragatas clase Cassard, y en 2016 se debía haber tomado una decisión sobre qué versión serían los tres restantes. En el 2014 el jefe de Estado Mayor de la Armada Francesa, el almirante Bernard Rogel, confirmó que se habían encargado 11 fragatas Frem, pero en 2015 el pedido se redujo a 8 para permitir la introducción de 5 fragatas a FTI, de tamaño medio a partir de 2024. La FTI, reemplazará a la clase Lafayette en funciones de primer rango, y 3 de las Lafayette también estarán equipadas con sonar activo, y otras mejoras para extender su vida útil hasta principios de la década de 2030. El 16 de abril de 2021, la Armada Francesa recibió a Alsacia, la primera de las dos fragatas de defensa aérea Frem encargadas. La función principal de las fragatas de defensa aérea es llevar a cabo la defensa antiaérea de unidades críticas como el portaaviones francés Charles de Gaulle, y los muelles de aterrizaje para helicópteros de clase Mistral. Además de estar equipado con misiles tierra-aérea Aster-15 y Aster-30, el barco cuenta con misiles antibuque Exocet BM-40 y el sistema de torpedos Mu-90. Las características principales son las siguientes. El desplazamiento es el de Francia de 6.000 toneladas, el de Italia de 6.900 toneladas. La eslora es el de Francia de 142 metros, el de Italia es de 144,6 metros. La manga es el de Francia de 20 metros, el de Italia es de 19,7 metros. El calado es el de Francia e Italia de 5 metros. Los sensores instalados son el de Francia, un radar Heracles Multipurpose, el de Italia un radar MCRA Multipurpose Active. El armamento consta de misiles antiaéreos en las de Francia son un sistema de lanzamiento vertical de 16 celdas Silvera 43 vertical para 16 misiles Aster-15. En las de Italia es un sistema de lanzamiento vertical de 16 celdas Silvera 50 vertical para 16 misiles Aster-15-30, actualizable para Silvera 70 vertical para misiles Scalp. Los cañones instalados son en las de Francia, un cañón otomelar a 76 milímetros SR. En las de Italia, dos cañones otomelar a 76 milímetros de EF Estrales, variante Antismarina. Un cañón otomelar a 127 milímetros LW Vulcano. Un cañón otomelar a 76 milímetros de EF Estrales, variante Propósito General. Los misiles antibuque en las de Francia son 8 misiles antibuque MM-40 Exocet Block 3. En las de Italia son 8 misiles antibuque TSEO otomate MK2. Los misiles de crucero de ataque a tierra en las de Francia son un sistema de lanzamiento vertical de 16 celdas Silvera 70 vertical para 16 misiles de ataque a tierra Scalp Naval Land Attack Cruise Missiles. Los sistemas de guerra antisubmarina en las de Francia son Torpedos MU-90, en las de Italia son Torpedos MU-90, variante Propósito General, Torpedos MU-90 y Milas, variante antisubmarina. La planta motriz está propulsada por una turbina de gas G-Avio LM2500 G4 más 2 EPM. La potencia es de 32 MW más 4,4 MW auxiliares. La velocidad en las de Francia es de 50 kilómetros por hora, en las de Italia es de más de 50 kilómetros por hora. La autonomía operativa en las de Francia es de 11.000 kilómetros, en las de Italia de 12.300 kilómetros. La tripulación en las de Francia es de 145 ciclaes y marineros, en las de Italia es de 199 oficiales y marineros versión Propósito General, y de 201 oficiales y marineros en la versión antisubmarina. El personal de helicópteros es de 14 personas para un helicóptero o 23 para dos. Lleva equipamiento de las aeronaves para las de Francia un helicóptero NH-90, y para las de Italia de 2 de enero H-90, o un NH-90 y UH-101.